Hey buenas chavales, estamos aquí comentando el nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 4 Estamos aquí con Jordi Edge ¡Hola! Madre mía, yo creo que es la primera vez que he hecho la introducción tan rápidamente, la verdad Casi se me sale un pulmón No mal graffiti, puto, disfrútalo Toma, un pollo Un pollo, un pollo Espero que la gente no esté campeando ¡Eh! Con el player, ojo que no he ganado el juego de eso, ¿no? ¡Bien! ¡Oh, un franco! No, no, quiero La pregunta es, ¿me he puesto carroñero? Mina de malla disponible Con mate, ¿sabes? Sí, me lo he puesto Me lo he puesto porque le he cogido ahí las balas al compañero muerto ¿Dónde está ahí? Carre por tu vida Que escucha explosiones por ahí, ¿eh? El Luis Antra este que tengo aquí adelante Me salió como si tienes que me subido, puto ¿Ah, sí? Venida por este Sí, sí Me sale el sucesito en azul En azul carito Este de... Como cuando... Estos familia Ah, sabrónío ¿Cómo? No, no sé cómo sabrónío, pero sabrónío ¿Dónde está la gente? O sea, yo en este mapa no me encuentro agente No, 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 no Por la espalda, tío Por la espalda El Rubín Lo que no sé es que la gente en estos mapas Bueno, en este mapa en concreto Se mete por las casas Solo está por las casas O está en la iglesia rezando Un padre nuestro Se ha escuchado una mina, ¿eh? ¿Por ahí? Se han puesto una mina Una mina trampa Por aquí no hay nada ¿Eh? ¿No puedo subir? Ah, vale, ahora Bien, se han comido mi mina trampa Bien Dios mío, este... Están en la iglesia, ¿eh? No Y por la espalda también El mil 777 Vale, me quedo igual Me quedo igual Ojalá la GKS Vamos a probarla ¿La qué? La GKS O GK5 Como le llaman algunos Entendido la KKS No, tío Dios Eh, ¿por qué salió volando? Mi personaje no sé por qué Cuando me han matado Ha salido volando O sea, me han matado Y por qué cuando te matan El cuerpo hace No entiendo Ay, 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 ay No 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 entiendo cómo a ese hombre O a esa persona No lo ha matado La verdad, no No me lo explico ¿Por qué cuando me busco cabeza En una partida que flipa A veces La mato mucho Cuando me busco cabeza La mato, tío No sé Vale Vale, están por aquí todos, eh En la casa En la casa Bueno, tío Están aquí todos, eh Tardas mucho Equipo de asalto, Antonio Ven, ven, ven El perro, el perro Y tengo un coche también Voy a sacar a jugar Dios mío No, tío Así voy a dejarse Un equipo asalto, eh A la gente 100 puntos ¿De qué? Madre mía, 100 puntos Oh, oh, oh El equipo asalto es tuyo, ¿no? Bien, bien, bien Matras, matras a todos Que sufran Bien, bien, bien Nuclear Rato nuclear Vale, a ver Que no me lo ves a caer ni de coña Pero Y pasa esto Vale, ¿no? No, gente Estoy bien Me saco nuclear y pasa esto Me saco la nuclear Y sale mal Con cheque gamer Con cheque gamer Importante O sea, con nuclear Y morimos todos Dios mío Dios Bueno, chavales Espero que os haya gustado Este gameplay de Call of Duty Black Ops 4 Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao